¡Hola, peones! Bienvenidos a un nuevo video, en donde aprenderemos el mate al pastor. ¡Comencemos! El mate al pastor es un jaque mate que se realiza en la apertura y en donde nuestras piezas deben atacar al punto débil. El punto débil es la pieza o espacio en el tablero que solo está defendido por el rey. Debe recordar que el rey debe ser protegido, pues es la pieza más importante del tablero. Analicemos la posición de las piezas negras para identificar el punto débil. ¿Quién defiende al peón de A7? La torre de A8. ¿Quién defiende al peón de B7? El alfil de C8. ¿Quién defiende al peón de C7? ¿Quién defiende al peón de D7? La dama de D8. ¿Quién defiende al peón de D7? ¿Quién defiende al peón de D7? La dama de D8, el alfil de C8 y el caballo de D8. ¿Quién defiende al peón de C7? Ok, tengo que analizarlo muy bien. El alfil de F8, la dama de D8 y el caballo de G8. ¿Quién defiende al peón de D8? ¿Quién defiende al peón de H7? Ok, ok, este es más fácil. La torre de H8. ¿Quién defiende al peón de G7? Ok, pues el alfil de F8. ¿Quién defiende al peón de F7? ¡Ah! ¡Pues! ¡Ninguna! ¡Ya encontré el punto débil! Ahora que ya logramos encontrar el punto débil, es momento de entrar en acción. Para eso, vamos a usar dos piezas, el alfil y la dama. Es importante abrir las puertas del castillo para permitir que nuestras piezas se desarrollen. ¿Cuál es el peón blanco que al moverse, permite la salida de la dama y el alfil? ¡Gánale a Jorge con tu respuesta! El peón blanco de E2 se moverá a E4 permitiendo la salida del alfil y de la dama. Las piezas negras responderán con E5 y será el turno de las piezas blancas. ¿En qué casilla el alfil puede atacar al punto débil? ¿Nos puedes decir cuál es la siguiente solución? Es alfil a la casilla C4. Si las negras responden caballo C6, ¿a dónde moverías la dama para que ataque al punto débil? ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Intenta el siguiente tablero! Ok, pues... Dama H5 y tendremos dos piezas atacando el punto débil. ¡Estamos a punto de realizar jaquemate! ¡Sí, pero solo si las negras no defienden el punto débil y atacan a la dama moviendo caballo a F6. ¿Será en ese momento cuando la dama podrá capturar dama F7 y será un jaquemate? Ya que no puede mover al rey, no puede tapar y no puede capturar a la dama porque el alfil defiende. Recuerda realizar los ejercicios del jaquemate al pastor para ganar insignias en tu perfil en nuestro portal de alumnos. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete!